Escucha el sonido, se ruina la pistas. Y soplándole a la sopa. Primero acierto, muy bien. Siguiente imagen. Llorando. ¿Pero por qué? Cortando una cebolla. ¡Correcto! Muy bien. Siguiente imagen, llevan dos. Un ninja, un ninja. No, no, no. Cuenta, cuenta, más o menos, más o menos. ¡Bruce Lee, Kung Fu! ¡Sí, Bruce Lee! ¡Eso, exactamente, Bruce Lee! Vamos con la siguiente imagen. Para Platanito y para Sean. Un grillo. ¡Correcto! Sí, un grillo. Venga, Sean. Ahí está. ¿Qué sonido hace? Sí, sí, muy bien. Ah, este, jugando ping pong. Más o menos, ¿no es ping pong? A ver, a ver, Platanito, anda cerca, Escorpión. ¡Ah, ping pong! ¡Sí! Un billar muy bien, Platanito mañoso. Ahí está ya la siguiente imagen. ¿Bailando? ¡No! ¡Tiempo! Mira, era un tambor. ¿Qué tal hacer, conbé? Sin embargo, hicieron cinco aciertos. ¡Estupendo! ¡Ahora es el turno del proyecto! ¡Y mientras le ponen la malla! Carlos y a Eduardo, vamos a ver las caras chistosas que hicieron Sean y Platanito. Pues ya tenemos listos a Carlos y a Eduardo. Y el chato ya está en posición. ¿Listos, muchachos? Vamos a ver qué tan bueno es Proyecto X para adivinar. Y venga la primera imagen para el chato. Ahí está ya. Una explosión, un huracán. Más o menos es algo, pero no, no, no. Un tornado. Es una explosión, pero ¿de qué? ¿Damos la vuelta? Venga. ¡No, sin hablar! Un temblor. Una explosión. Hice lo mismo. ¡Es un volcán! Vamos a la siguiente imagen. No la adivinó. Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Secreteado? Sí, sí. Está bien. Le estás exagerando el olivo. Muy bien. El primer acierto. Ponte a gusano, chato. Les van a ganar. Dale, chato. ¿Qué está haciendo? Haciendo burbujas. ¡Sí! Ponte de jabón. Muy bien. Dos aciertotes. Ahí está el otro. ¿Sonido? Reloj. Dormir. ¿Pero reloj de qué? A ver. ¿De arena? Sí. Reloj de arena. ¡Es acierto! Muy bien. Ahí está la siguiente. Buena pista. ¿Una nuez? ¡Sí! ¡Muña! Míralo. Ya se están componiendo. Un cuelco. ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Un cuelco! ¿Qué es? ¡Bankman! ¿Pero qué animal es? ¿Vos sos una... ¡Ay, güey! ¡Sí! Mira, voltea a verlo. ¿Cómo se dice eso? ¡Ah, de cielo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ni porque lo voltea a verlo! ¡Adivino este güey! ¡No! ¡Míralo! Le quitamos la valla a los de Proyecto X. Los ganadores fueron... ¡Shot! ¡El escogedón dorado y Blas-Míralo! ¡Míralo! 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 ¡Míralo!